Hey hola que tal amigos bienvenidos a este canal Blackpick soy yo soy Manuel y en esta ocasión te traigo un nuevo video de las nuevas funciones de Maya 2022 así que quédate conmigo que ya comenzamos Hey hola que tal bienvenidos de regreso en este video estaremos hablando de la nueva función Swift Mesh que viene en Maya 2022 así que empecemos para aplicar esta función vamos a crear una curva vamos hasta donde dice crear o create Curve Tools de Curve Tools vamos a ir a donde dice Civic Curve Tools lo presionamos y empezamos a crear una curva así algo así después que tenemos ya la línea creada o la curva la seleccionamos haciendo clic sobre ella y vamos a ir hasta donde dice create o crear Swift Mesh Tool presionamos y ahora venimos a donde dice Attribute Editor y aquí nos saldrán los profiles de la nueva función de Swift Mesh como es Poly, Rectangle, Line, Arc, Wave, and Custom empezaremos por Poly que está seleccionado ahorita donde dice Type Circle podemos elegir estrella o círculo en Type podemos voy a activar mi wireframe podemos adherir los lados ahorita está en 8 podemos incrementarla según que éramos la resolución y podemos ponerla podemos cerrar los extremos haciendo clic en Cap como ven se han cerrado y podemos cambiar a Start en Start se nos adhiere una slider más de este que es Inner Radius este nos va a servir para darle definición a la forma de la estrella si lo incremento miren lo que pasa si le doy para abajo o entre menos incremento se cierra más la estrella lo voy a dejar en 1.0 y verán que se hace como círculo entonces lo voy a poner en .5 y vamos a seguirnos con círculo en círculo nos vamos a ir hasta donde dice Distribution Distribution hacemos clic en él y nos vamos donde dice Distribution en Distribution nos van a salir varios parámetros aquí al hacer clic nos sale así de esta forma en Radial claro obviamente lo podemos modificar a nuestro gusto de aquí vamos a hacerlo de esta forma Number of Instance nos está diciendo cuántas copias queremos en nuestro modelo por ejemplo puedo incrementarlas entre más o menos según sea el caso y el tamaño o la proporción de mis copias de por ejemplo la pipa que hice aquí o el cable que estamos haciendo aquí y esto es en Radial lo podemos modificar Rotate Instance ahora si lo hago así quiere decir que van a rotar entre ellos mismos así van a estar rotando pongo en 0 y la cobertura si ven la cobertura es en círculo lo incremento y me va a dar un radio de 360 grados hasta cerrar el círculo esto es porque lo tenemos en forma Radial pero si lo ponemos en forma Square de cuadro nos formará un tipo de cuadro al mover el slider hasta arriba como ven eso es lo que nos forma en Square podemos adherir más Instances hasta que se forma algo más cuadrado como en esta ocasión 3, 3, 3, 3 de esta forma y si lo cambiamos de Square a Linear nos formará este tipo de líneas como pueden ver es como un grupo de líneas lo podemos hacer un poco más delgado para que quepan ahí están perfectamente acomodadas eso sería en Linear si bajo un poquito a 7 y puedo incrementar la escala para que estén juntas o según sea el caso la distribución es en Linear para este ejemplo voy a usar Radial voy a incrementar mi escala de esta forma de ahí vamos a pasarnos al siguiente parámetro que es Transform hacemos clic en él y la escala podemos hacerlo más grande o más delgado pero sería el grupo haría la escala en todo el grupo de Instances que hicimos y Rotate rotaría todo el grupo también sería de esa forma ponemos el cero el Twist es para el Twist pues ya saben que ese es para torcer lo torcemos bastante y nos generará este tipo de geometría pero nos podemos ir como no nos da más que el 2.0 podemos ir un poquito más loco más arriba vamos a ponerle 20 y nos generará este tipo de geometría que ya lo podemos ver como desfigurado ya como que no quedó bien pero lo vamos a arreglar ahorita de esta forma y ustedes verán el resultado Taper el Taper nos sirve para engrosar donde termina la línea donde termina o a desgazar dependiendo el caso Taper esa es la función de Taper Taper Curve aquí podemos nosotros adherir a un modelo o sea o podemos este a desgazar de este punto de este punto es lo que es la línea pero nosotros podemos hacerlo desgazando por diferentes lados haciendo Taper por diferentes lados podemos adherir otro más aquí algo eso ahí que se yo según su su creatividad en este caso yo lo dejo como estaba no se ocupa mucho para este ejemplo y donde dice precisión aquí es donde nosotros le damos más resolución a nuestro a nuestro geometry nuestra geometría lo incrementamos que se yo hasta 90 más o menos apago mi wireframe y esto es lo que formaríamos como un cable cable de es como los que usan para las grúas todo eso para jalar cosas pesadas eso sería en precisión de ahí lo vuelvo vuelvo a mi a mi estado de 75 y de ahí me voy hasta para dejar todo todo para los siguientes profiles en distribución apago mi distribución mi twist lo bajo a 2.0 y quedaremos casi como en donde empezamos al inicio ahora vamos a explicar el siguiente que se llama rectangle o rectángulo en esta si se dan cuenta pues es casi lo mismito con la diferencia que aquí nos trae los los parámetros para por ejemplo para el lanchor se enancha al el autor bajarlo para las esquinas voy a extender mi wireframe para que más claro para la la medida de las esquinas pueden ser las más amplias más cortas y para adherirse a segmentos corner segments que nos está indicando cuántos segmentos queremos en nuestras esquinas digamos que queden súper bien así de esa forma y la profundidad de las esquinas como pueden ver podemos crear bastantes cosas con este tipo de parámetros y ya de aquí amigos básicamente todo será lo mismo en los demás parámetros que movimos en poly serán los mismos parámetros por ejemplo como en distribución será lo mismo el twist lo podemos hacer aquí también quedaría de esa forma también sería así porque serían los mismos parámetros nuestra resolución podemos incrementarla para que se dé un poquito más mejor de esa forma y en la línea eso sería rectangle esos son los parámetros nomás que diferencian de este a este todos los demás parámetros pues es lo mismo de aquí de distribución alignment transform serán los mismos para todos los demás profiles por ejemplo en línea también sería lo mismo en esto moveríamos nomás los parámetros perdón estoy en distribución eso no trae más parámetros extras aquí arc vamos a arcs y también el arc nos está diciendo que nomás está poniendo la mitad de un círculo aquí ahí se ve claramente pongo mi wireframe como pueden ver podemos incrementarla los segmentos si se ven tienen cuatro segmentos podemos incrementarla para darle más resolución los lados podemos disminuirlos hasta que quede algo así tengan en cuenta lo que se puede formar lo que se puede hacer con todo este tipo de cosas quito mi wireframe miren como queda eso es lo que sería en en line perdón en arc de ahí pues podemos mover los esos los parámetros extras que trae arc de ahí para acá igual pueden modificarlos los mismos que de estos dos waves en waves pues básicamente aquí también nos está diciendo la amplitud de la onda de las ondas de los waves los ciclos quieren que aumentemos los ciclos disminuirlos el offset lo cambia y los segmentos también cerramos con más segmentos offset y los ciclos de la onda si los bajamos si los bajamos los ciclos ven como se pone más este menos curvatura aquí si los subimos incrementa la curvatura mucho hasta hacer varias ondas así varias curvas y la amplitud que tan largas queremos esas curvaturas eso sería en waves de ahí todo lo demás es lo mismo scale profile rotate profile es lo mismo twist lo mismo es lo mismito taper lo mismo que los demás donde varía un poquito ya más es en custom en custom vamos a hacerlo de esta forma vamos a ir a custom en custom para ello yo hubiera creado ya una como una base o como una como una guía hemos seleccionado custom y venimos donde dice type para aplicarlo tenemos que elegir que tipo de objeto vamos a seleccionar por ejemplo podemos seleccionar curvas podemos crear curvas y proyectarlas sobre la curva o poly objects como en este caso lo voy a hacer yo o poly faces que de una geometría podemos seleccionar una face y de ahí sacarlo sobre la línea o poly edges que sería lo mismo a seleccionar las edges y guiarlas sobre la línea o extraerlas sobre la línea haciendo un profile por esta línea en este caso yo selecciono poly objects y voy a seleccionar mi profile o mi guía como ven me ha hecho el twist porque lo tengo ya lo tengo con los parámetros del twist o eso presiono ok vengo a mi attribute editor en la distribución no ocupo distribución aquí voy a a deseleccionar la distribución en mi twist voy a quitar el twist vemos que esta sería mi guía y quedaría de esta forma mi intento aquí era hacer algo como como una especie como de autopista se me pasa muy sensible vamos a seleccionar aquí 50 para que me quede un poquito más mejor y quedaría más o menos de esta forma ya de aquí esta como esta fue mi mi profile para hacer la extracción en toda la curva ya de ahí la puedo puedo venir a editor a mi channel box perdón y puedo ya quitarla de la escena y esta sería la la función de Swift Mesh pero en custom que sería esta esta sería la función y pues yo pienso que es una una función muy 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 buena muy muy creativa puedes seleccionar muchas cosas muy muy interesantes puedes lograr unos resultados impresionantes muy rápido muy rápido así es de que pues te invito a que le eches muchas ganas a Maya yo pienso que que puedes lograr buenos resultados buenos resultados déjame saber en los comentarios que tal te ha ayudado este este de este video y pues déjame decirte que si me has acompañado a este hasta este punto del video quiero darte las gracias y si te ha servido en algo suscríbete al canal y activa la campanita para que te des cuenta cuando subo nuevo contenido exclusivo para los suscriptores míos ya sabes no olvides compartir dar like dejar un comentario va hasta pronto amigos adiós adiós